¡Suscríbete! Me arrepiento de haber matado al vagabundo, tío Es que yo no le maté Yo no le di a matar Yo no le di a matar Yo le di... Es que no me acuerdo ni a lo que le di Pero a matar, o sea, a ver Me acuerdo lo que le di Pero no fue a matar Se requiere tu presencia Te he visto peseando bajo la lluvia Y me he fijado que te iría bien que te llevese Debo decir que soy muy fan, tío Muy fan La otra noche en la fábrica Esos a los que mataste Eran mis hombres ¿Qué quieres? Es como si hablara con una superestrella ¡Ja, ja! ¡Eres el puto dragón! Y las pavas ahí muy... Bueno, ¿qué te ha parecido mi regalo? La cinta ¿A ti qué coño te... ¿Por qué mataste a mi vecino? ¡Vecinos ruidosos, eh! ¡Ja, ja! ¡Eh! ¿Qué te pareció lo de las alicates? Inspirado, eh Prefiero no haber recibido la cinta La verdad ¡Tala, Mateo! ¿Me ves? ¡La hostia, tío! Me encantas tener esta... ¡Mierda! No te he preguntado si quieres... Si querías algo ¿Te apetece desfasar? ¿Desfasar? ¿Qué? ¡Coca! ¡La mierda! ¡Está en la mesa! Mis hombres y yo estábamos rehaciendo una droga De combate bélica Tienes que probarla algún día Es una puta locura ¡Oye! No tengo cuchilla Dame tu espada Para cortar esto Ni se te ocurra No, mi espada no se tolga No me vengas con chorradas, tío No, mi espada no se corta ¡Eh! Dame una cuchilla ¡Dame una puta cuchilla! ¡La cerra! La llamo zorra, ¿no? ¡Ay, pobre, tío! Tiene el pelo rojo O sea, ¿qué es Kinia? Pobre Kinia La meto a todos lados ¡Joder! ¡La hostia! ¡La hostia! ¡La hostia! ¡La hostia! ¡Cago en... ¡Ten boca! ¡No! ¡Hoy no es el día, eh! ¡Dios! ¡Aún me está apagando el subido! ¡Joder! Escucha Tengo unas cámaras muy guapas En Estudio 51 Y si vamos a estas zorras Deszembradas para allá Y la reventamos la cabeza ¡No! ¡Tú y yo, tío! Hagamos que estos vídeos de Liflea Que parezcan dibujos Yo trabajo solo Yo trabajo solo Se lo digo así, tal cual Venga, tronco Te he dicho Te he hecho un favor Lo de tus vecinos rodillos Ni siquiera me importa Que haya matado a mis hombres ¡Buen rollo! Eres un puto desecho humano ¡What! ¡No me dejas coger nada más! ¿Te crees mejor que yo? ¿Has matado a más gente En una noche Que yo en toda mi vida? Bueno, no lo sé Estamos cortando Por el mismo patrón No sé qué pone ahí Pero bueno Head, no sé qué Más bajo ¿Sabes lo que es el respeto? ¿Entiendes lo que Te estoy ofreciendo? ¡Uh! ¿Qué ha pasado? Joder Es que me da miedo Porque parece que Mi ordeno se va a la mierda Vete a tomar por culo Snow No le interesa Dijo que no Y se fue Echando hostias ¿Vale? ¡Largo! Lo que tú digas Snow Estoy ocupado ¿Es ese? ¡Ahora me he dado cuenta! Es el Estudio Universal Tío ¡Oh, mierda! ¿De verdad me has seguido? La has cagado ¿Qué cojones? ¿Perdona? Es el Estudio Universal Tío Me hace gracia Porque hace como Hace como Star Lord Tío Se pone musiquita Me hace gracia eso Vale ¡Oh, mierda! No he visto No lo he visto venir ¡Ah, mierda! Lo hice mal A ver Ahora viene ¡Ah, tío! Venga Hostia El tiempo No lo paras ¿Eh? Me da, vale ¡Eh, no, no! A ese no mates Vale No lo entiendo Eso no lo entiendo Voy a lanzar el cuchillo ¡Hostia! Vale, a ver Ya Ni llame ni cojones Oye Antes lo hacía ¡Oh, le esquivemos los pelos, tío! Le esquivemos los pelos Vale Estaba difícil, ¿eh? Hay que admitirlo Estaba difícil ¡Dios! Estoy en baja forma No debería haber disparado A mi entrenador ¿Disparado qué? Vale No Hay que subir Uf Pensaba que había alguien, ¿eh? Vale Vamos a ir De arriba a abajo ¿Vale? Hay que conger Tres tarjetas Así que Vale ¡Ay, mierda! ¡Ah! La aplastó ¡Qué buena! Perfecto Ya sé lo que hay que hacer ahí ¿Veis? Si solo es practicar Hasta que salga A ver Vamos esto aquí Perfecto ¿He cogido algo? No, ¿verdad? ¡Qué justo, tío! ¡Oh! Casi me da ¿Aquí qué hay? Ahí va a salir uno Me lo veo venir Al volver va a salir uno No falta verlo todo, ¿eh? Perfecto Vamos a coger el hacha Que no me fío De lo que hay ahí adelante Vamos a ir por aquí arriba Gilipollas Literalmente Vale ¿Y ahora qué? Ringo Claro Es que es normal Es normal ¡Eh! Ya no se mueve Vale, vale Debo decir Se mueve Perfecto Genial Algo ha pasado ahí Vale Lo estoy haciendo mal Lo estoy haciendo fatal ya, ¿eh? Como se nota Que no jugar una semana Perjudica, ¿eh? Perjudica mucho A lo que es el La memoria muscular, tío Vale ¿Y si hago? Vamos a ver si consigo hacerlo ¡No! Vale Ya sabéis lo que quería hacer ¿No? Sabéis lo que quería hacer ¿Verdad? Ah, vale, vale, vale Que te dan Te dan desde la distancia Vale Eso no lo sabía Es un buen detalle Te ven desde la distancia ¿Vale? Eso, por ejemplo No me apareció nada Justo Perdona Ay Perfecto Vamos a hacerlo Voy a ir por aquí No me voy a arriesgar Eso es lo que había que hacer Desde un principio Y punto cedota Tarjeta azul recogida ¿Veis? Esto es lo que tiene que haber hecho Y ya está No A ver Lo quiero hacer también divertido ¿Por qué? ¿Eh? ¿Qué demonios? ¿Me ha matado este? Espira a Miguel, ¿eh? No lo voy a matar No lo voy a matar O sea Ese no O sea, a ver Es un malo de un juego Hostia Me ha dejado descolocado, tío ¿Lo he visto ahí? Vale Va a salir uno de ahí Que lo veo venir Ah, ¿no? ¡Hostia! Se me han olvidado los láseres Muy buena Muy buena Vale ¿Os gusta el juego? Porque a mí me está Pedeciendo una flipada El juego Hostia Hostia, tú Vale ¡Ay, mierda! No quería hacer eso Voy a morirme No quería hacer eso No quería matar al robot No quería matar al robot, tío No quería matar al robot ¡Alto! Cacho Cacho Carne Tu cuerpo Ha quedado requisado Soy el Ciber Ciber Hombre Invencible De Glocks Escort Doce Rindetamin Vale Lo que tú me digas, amigo Bienvenido a destruir a todos los humanos Perfecto ¡Ah! ¡Qué bien iba, tío! Perfecto No quiero matar al robot Es que ¿para qué destruir? ¿Para qué destruir algo cineasta? Cuando me gusta el cine Me veo venir Lo que va a pasar aquí ¡Oh! Vale ¡No! Hostia, tío El guardia de seguridad arriba está muerto Eso es muy cerdo Yo solo lo digo Eso es muy cerdo Lo que acaban de hacer, tío Eso es muy, muy, muy cerdo, tío ¡Perdona! Aquí le he dado ¿A qué le he dado? Para no matar Para no matarles Pues, ¿habéis fijado? Que yo le he dado, tío Mierda Tranquilo, tío Tranquilo Tranquilo Gira, gira cuando te dé la gana, eh Asesino Vale, eso es Me he puesto nervioso Porque no le he dado A lanzar el cuchillo Cuando debía ¿Somos tontos o somos tontos? Hostia, tío ¿Qué me pasa? De verdad Haber jugado Haber no jugado una semana Me ha dejado Los Los reflejos Bajos, eh Bueno, muy bajos Mierda No quería hacer eso Con la segunda cosa Eh Mira lo que tengo aquí ahora Si os juntáis Sería la hostia Bendita, tío Vale, ya entiendo Que es lo que había pasado Con Con los cuchillos Estas mierdas Que hay por Las mierdas Que hay por el escenario Me joden Las, eh Me joden Los ataques Si yo lanzo un objeto Delante de uno de uno De estas cosas Me la joden Ya no va a aparecer Un piramide No, un piramide Heal por ahí Tiene que aparecer algo Por aquí Gracias por perdonarme La vida Cacho carne Tu misericordia Ha aumentado Mi variable De compasión Quizá los cacho carnes No sean tan malos ¿Sabes cuándo lo mato? Error, error, error No Valor uno de compasión Fuera de rango Autodestrucción Cuatro Tres Dos Uno Solo lamento No haber conocido El amor No Bueno, es igual Como que me importan Tres cojones y medio ¿Sabes? Pero está bien Oye, le meten Guiñitos Eh, guiñitos Es muy bueno Perdona Ah, vale Uh Vale, vale Jodido Yo solo lo digo Vale Es para saber Hostia Es para saber Si yo puedo seguir A la carroza O Vale Y la carroza explota Vale, muy bien Vale Estoy Estoy practicando en esta Estoy practicando Estoy viendo las posibilidades Como por ejemplo Esa posibilidad Que le tenía que haber dado A la A la vagoneta Bueno, al Es un 3D La vagoneta Eh, perdona Le he girado Lo habéis Le Bueno, estabais viendo Como ya estaba girando Mejor dicho Si Yo no lo voy a decir Hostia, eh Se copilica la cosa Aquí Uy, que me caigo Vale Perfecto Bueno La que se viene Vale Así no corro Menos mal Va Va a la misma velocidad Que la vagoneta Eh, no lo he hecho mal, eh Ahora es cuando me caigo Que me lo veo venir No No You, pa' qué hablas You, pa' qué hablas You, pa' qué hablas Gilipollas Pa' Pa' qué hablas Lo habías hecho bien A la primera Bueno, a la primera Lo habías hecho bien A la segunda Gilipollas ¿Para qué hablas? Eh Gilipollas Que eres un gilipollas Que te chupas el dedo Cabrón Que es que pa' qué hablas Niño Vaya Que es que pa' qué hablas Es que Eres tonto Que le di sin querer A rodar Cuando no debía Cuando no debía Me va a aparecer Algún No, no ¿Cómo? O sea No me ha parecido Muy justo eso, eh Pero bueno Vaya gracia, tío Ay, de verdad No me lo creo Lo que ha pasado aquí Ha sido Muy gracioso, eh Ven aquí No me voy a arriesgar Tengo tiempo de sobra Gilipollas Perfecto ¿Y cómo vuelvo ahora? Ah, vale Por aquí Espera Y esta Y esa puerta ¿A dónde me lleva? Uy, mierda No me jodas ¿En serio? He dado toda la vuelta ¿En serio he dado una vuelta? O sea ¿En serio he hecho lo que es Una vuelta completa? Ni me lo ha parecido Muy justo, eh Vaya No Había uno lejos Vale, vale Lo puedo hacer Lo puedo hacer ¡Ah! ¿Por qué? ¿Qué ha pasado ahí? Eh... Ese Ese no debería haberme visto Vaya Genial No Tengo que matar A los de abajo Con la Claro Es que Bueno Hostia, hostia Corre, corre, corre No sé cómo lo he hecho Literalmente ¡Mierda! Me he asustado Y todo, tío Vale Ahora sí Eh, ¿ha quedado uno? ¿Ha sobrevivido uno? No, me jodas ¡Eh, colega! ¡Aquí! Como van, gilipollas Por tonto Por tontísimo Acabo de llegar Sí Está solo Ven para acá No quiero mancharme El chandelete Largo Estos son negocios Ah, que son pu... Vale Buen diseño Buen diseño Bueno, el lío Hostia Ah Que no lo he visto venir Perdona Vale Vale, no le... O sea Vale Imposible hacer eso Me da, me da, me da No lo entiendo No lo entiendo Eh, si esquivo ¿Por qué me da? ¿Veis? Eh, eh, espera No, 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 no Eh, espera, 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 eh, eh, eh ¿Pero qué coño está...? Ya está ¿Qué, espifarro? Ostruo Uf Escuela de Singakeru Nunca me gustaron tus pelis de mierda Ahórratelo para luego, Snow Ve a casa y olvídate de esto No pienso avisarte más ¿Qué puto es, espifarro? ¡Largémonos de aquí! Sí, venga Me... No confundas mi compasión con debilidad Vale Siento no haber estado hoy en la consulta He reprogramado tu cita para mañana Espero que haya tenido una noche relajante Otra noticia Do día ¿Do día? Les ofrecemos unos cuantos consejos para celebrar Halloween este año de forma segura Limita las visitas puerta a puerta de sus hijos de... Abre la... Me da miedo Es la niña, va a ser... Voy a confiar, es la niña, es la niña Es la niña Lo sabía, espuca Truco o trato ¿Te has disfrazado? ¿Has disfrazado de mí? ¡Qué mona! Sí, sabía que me reconocerías Llevas lo mismo todos los días ¡Feliz Halloween! ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo que? ¿Qué? Truco o trato Truco o trato Se supone que ahora tienes que darme golosinas Ah, pues a ver si tengo algo Es que es muy maja, tío ¡Está bien! Espera ¿Puedo buscar en algún sitio más? En el armario A ver, ¿dónde puedo buscar? A ver, ¿dónde puede haber golosinas? Eh, pues lo normal Las golosinas están en un armario, ¿no? En la nevera no las pones ¿Eso qué coño es? Has encontrado unos palitos de chocolate Ah, vale Joder Toma, niña ¡Oh, hola! Palitos de chocolate Saluda a Leviatán de mi parte ¡Feliz Halloween! ¡Qué mona, tío! Otra vez La policía ha confirmado Que la reciente matanza De la prisión de alta seguridad Matual Neil ¿Matanza? Ah, vale La que no he hecho yo, ¿no? Que dejó más de 20 muertos Incluido el distinto político Fan Fayuan Fue obra del asesino en serie Conocido como El Dragón No No Pero bueno Me picaron a mí Se estima que El Dragón Cuyos objetivos Tienden a estar Vinculados con la actividad de bandas Sumaría más de 100 asesinatos Sin duda Dispone de algún dato Que pueda conducir a su detención Así, dispone Contate con nuestro representante En... Vale, y luego Arrepete... En... Y luego arrepete Lo mismo otra vez ¿Cuánto tiempo llevo jugando? 25 minutos Voy a parar ahora Y voy a hacer otro capítulo luego ¿Eh? Observa Comedia El espalachín Descargado Se despierta En un siesta ¿Qué coño? Tragedia Y yo Te hemos drogado el té Y ni te has enterado Idiota Te esfuerzas en vano Corazón errante Este no es el momento De atravesar Este... Ese críptico umbral Aunque no se rige Por el deseo de los hombres Contempla Ahora Mi afligiado Semblante Y presta Atención A estas palabras Si Cuando estás tieso Jeje La máscara Dora rebosa vida Como una virgina niña Paseando por el infinito Facial del tiempo Aún sin manciar Por el magnicio Hechizo de Babilonia Es Es una Una niña Lo que veo No sabía Que tuvieras Conciencia Ja 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 Psicópata Dos máscaras tienes Pero solo una Puedes adornar Tus en plante oro O plata Pida o muerte Tres granos de arena Aún peden En tu Manguante Relo de arena Deliberada sobre Tu alma Corazón errante La estótica cosecha Del tiempo Siega Los frutos amargos Dentro de tres días Volveremos a encontrarlos Y tendrás que elegir Vida O muerte Pero recuerda Elijas lo que elijas Nos llevaremos la otra opción Y ahora Largo Jiji Quedan cuatro días O sea que en el último día Me van a hacer escoger Eh Que están ahí Ah vale Creo que era un sueño Voy a A ver Están pasando cosas tan Odio que haga eso A ver Háblame de nuevo De los tipos enmascarados Eh Vale Como yo voy a hacer Otro capítulo de seguido Que voy a hacer Dos por semana Para Para jugar Para que no se me olvide El tacto del juego Y eso Voy a dejarlo aquí Y en comienzo El siguiente Ahora mismo Así que felinos felinas Nos vemos en el próximo episodio Vale Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!